Hola emprendedor, mis saludos. Hoy estoy para responder a otra de las preguntas muy frecuentes que me llegan a mi WhatsApp con respecto a lo que es Sistema TDC. En el video anterior había respondido a la pregunta de ¿Qué es Sistema TDC? Así que si quieren ver el video, les dejo aquí en la tarjeta arriba para que puedan ver y saber qué es Sistema TDC desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde que estoy utilizando este modo de hacer dinero por internet. Ahora la pregunta que vamos a responder es ¿Cuál es el producto? Creo que la gente no entiende qué es lo que vendemos. Voy a tratar de simplificar también esa respuesta lo más que pueda, como intenté hacerlo en el video anterior. El producto que vende Sistema TDC son las mismas membresías para poder utilizar el servicio que brinda Sistema TDC, el cual es el servicio de oficina virtual. El Sistema TDC es un entorno de trabajo online que tiene embutido muchísimas aplicaciones, muchísimos programas que te sirven para poder vender en línea. Como ser respondedores automáticos, robots para redes sociales, captura de información por medio de las páginas puente, administra toda tu agenda de franquiciados potenciales porque tiene un recuento de todas las personas que están interesadas, todos los franquiciados que son potenciales, todos los franquiciados que compraron una franquicia contigo, cuánto ya estás ganando hasta ahora. En fin, hace todo ese trabajo de los datos, de la estadística. Y eso es lo que ofrecemos. Nosotros ofrecemos la membresía para poder utilizar este sistema de trabajo virtual, este entorno de trabajo online, esta oficina virtual para otras. Si otras personas quieren utilizar esta oficina, quieren también tener este entorno de trabajo virtual para empezar a trabajar en línea, para empezar a ganar dinero en internet. Entonces, al igual que nosotros, deben de adquirir una de estas membresías, deben de adquirir una de estas franquicias, como le llaman los miembros del sistema TDC. Entonces, lo que nosotros hacemos es revender, o sea, ofrecer estas mismas franquicias a otras personas que quieren utilizar este entorno de trabajo virtual. Ese es el producto, las franquicias del sistema TDC, las membresías para poder utilizar el sistema de trabajo virtual. Ese es el producto que vendemos. Ahora, ¿cuánto cuestan? Tenemos tres tipos de membresías y cada una tiene diferentes apartados. Con la membresía de 50 dólares, te habilitan de forma restringida cursos de capacitación, herramientas de trabajo e información relevante con respecto a cómo vender por internet. Vendría a ser cómo utilizar tu oficina virtual en un modo fácil. Te dan cursos básicos. Es especialmente para la gente que tiene miedo de empezar, que no sabe si le va a servir o no, si le va a gustar o no, y que no quiere invertir demasiado dinero por algo que tal vez no le llame mucho la atención, que tenga miedo porque vaya a ser una estafa. En fin, es para principiantes. Entonces, 50 dólares te da restringidas, como te dije, las capacitaciones, te da alguna que otra herramienta de trabajo para que ya puedas empezar a vender el sistema TDC. Pero es más para principiantes, para la gente que ya tiene algo de conocimiento, para la gente que ya está generando dinero por internet, para la gente que, bueno, se quiere arriesgar un poco más, incluso al ser novato y querer empezar desde arriba. Entonces está la membresía de 100 dólares que te da mayores cursos, mayores herramientas y mejor información. Y por último, tenemos la membresía VIP, con la cual te libera totalmente todos los cursos de capacitación y te libera totalmente todas las herramientas de trabajo. ¿Cómo ganamos dinero vendiendo las membresías, vendiendo las franquicias del sistema TDC? Cabe mencionar que al comprar una franquicia de 50 dólares y hacer esa dirigida para los novatos, para la gente que está empezando recién, para la gente que tiene miedo incluso de perder su dinero porque no sea algo que les guste del todo. Al comprar una membresía de 50 dólares, solamente podemos vender la membresía de 50 dólares. Al comprar la membresía de 100 dólares, podemos vender la membresía más barata, la de 50 y también podemos vender la membresía de 100. Y al comprar la membresía VIP, recién tenemos la posibilidad de vender las tres membresías. Y bueno, eso fue todo por este video. Creo que terminamos con la explicación de la respuesta para las preguntas que me llegan al WhatsApp. Y nada, no se olviden de suscribirse al canal. Primero que nada, de darle a la campanita para que les llegue notificaciones cada vez que estoy alzando un video nuevo. Porque recuerden, no solamente hablo sobre sistema TDC, también afirmo o desmiento que funcionen o no aplicaciones en internet que sirven para ganar dinero. Estoy probando las aplicaciones y estoy haciendo videos con respecto a eso para comentarles a ustedes si funciona o no para Paraguay. Si en Paraguay se puede o no ganar dinero con dichas aplicaciones, con dichas formas de supuestamente ganar dinero en internet. Entonces, suscríbanse al canal, denle a la campanita y comentenme. Por favor, pueden comentarme lo que quieran. Háganme preguntas con respecto al sistema TDC, con respecto a las aplicaciones que estoy probando. No sé, preguntas personales. En fin, eso me ayuda bastante ya que el algoritmo de YouTube ahora está un poquito complicado con respecto a eso. Y nada, hasta la próxima.